El 15 de marzo de 2006 se sancionó la ley 26.085 que estableció el día 24 de marzo como feriado nacional inamovible para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia establecido por Ley Nacional número 25.633 como homenaje a quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en el año 1976. Una vez más recordamos lo que es el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el día 24 de marzo con la alegría de ver la participación de muchas fuerzas vivas y de mucha gente en el acto si bien es un feriado largo a veces está atenta contra este tipo de actos en los que son conmemorativos especialmente así que muy contento y muy satisfecho tanto por el desarrollo del acto como de la presencia de los vecinos en la localidad. Es agradable también ver cómo participan las escuelas primarias y los jardines de infantes y sus docentes por lo tanto, como te decía, es importante que los adultos ejercitemos la memoria para poder informar a nuestros chicos lo que se vivió hace tantos años en Argentina. Decir nunca más en este día implica decir seré un ciudadano responsable y comprometido con los valores democráticos para que nunca más alguien atente contra la dignidad de las personas y nuestra Constitución. Este nunca más es para que tengamos memoria que la verdad y la justicia es de todos los días si cada uno cumple su rol de ciudadano en homenaje a todos los mártires desaparecidos y a sus familias y para que esos niños que hoy son adultos y que fueran arrebatados salvajemente de sus padres se reencuentren con sus seres queridos. Más oportunas que nunca las palabras del señor secretario tanto como la reflexión final con la que terminó su discurso citando a quien fuera el fiscal del juicio de la Junta, el doctor Julio Estrasera. Así que un día realmente para ejercitar la memoria y con alegría principalmente con alegría. ¿Por qué? Porque estamos hoy disfrutando de un proceso democrático hace 40 años que lo venimos llevando adelante justamente este mausoleo que se hizo realizado aquí atrás de mis espaldas donde es un símbolo tan importante para la democracia que sea justo en el edificio del Consejo Liberante de Villa Langostura. Así que, qué más decirte, acompañar ahora a los atletas que van a participar de la carrera y vivir este día con alegría pero sin olvidar, ejerciendo la memoria. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias!